Amigos, bienvenidos, tenemos anecdotario después de esta jornada doble súper súper mega intensa en la Kings League, así es, ¿qué significa la jornada doble? Que en lugar de tener un partido cada semana como se había estado dando, cada domingo, pues ahora nos meten dos partidos dos días seguidos, o sea, uno en sábado y otro en domingo, así como lo escuchan, muchos preguntan, ¿por qué? Pues porque pueden, ¿no? Porque alguien hizo un estudio, así como se los digo, ¿eh, güey? Primero la propuesta era que se jugara entre semana como se hace en el fútbol normal, ¿no? En el fútbol mexicano, por ejemplo, cuando hay jornada doble, en lugar de jugar domingo y después domingo, le meten otro partido el miércoles, entonces juegan domingo, miércoles y domingo, aquí esa era la propuesta, pero dice mi mamá que siempre no, que las audiencias, que no sé qué, entonces que el fin de semana era el bueno, entonces pues les metieron una putiza a todos, a todos los jugadores muy cabrón. Todo esto para acelerar un poquito más el proceso, esto se repetirá un par de veces más más adelante, para que lleguemos en tiempos en la organización para el próximo mundial de la Kings League, que después les haré un anecdotario de todo eso porque se están dando a conocer un montón de cosas poco a poco y hay mucho que decir sobre ello, pero hoy les voy a platicar todo lo que sucedió, la polémica con Huesco, la polémica con la Jun, mi penal de presidente, el penal de mi carnal de presidente, todas las cosas que se dieron detrás y frente a la cámara que ustedes tal vez se dieron o no cuenta, incluido el ave de Malagüero que es Juan Guariz, todo lo que se dio les voy a platicar. Bueno, ¿por dónde comenzamos muchachada? Vamos por la polémica, ahora la polémica. Los partidos fueron el sábado Hues Santos y el domingo Persas. Hues Santos es presidido por Huesco y Arcángel. En esta ocasión, he visto a Arcángel varias veces conectado en los partidos, en esta ocasión no se conectó, solamente estuvo Huesco junto con otro compa suyo. La neta es que pasaron muchísimas cosas en el partido. Ganamos con un penal de último minuto, un penal que en algún momento fue estúpidamente polémico por un montón de circunstancias, pero que al final, inclusive el primero que estaba reclamando las cosas que era Huesco sobre ese penal en específico, pues termina aceptándolo. Vamos a decir que el último fue penal, listo, todo bien. Termina diciendo, pues sí, sí era penal, güey. Ok, está bien, no sé qué, pero se quejó de otras tantas cosas que ahorita platicaremos. El punto es que hasta el presidente, que es de los más quejumbrosos de toda la liga, hasta él aceptó que sí era penal. Se quejó, como se los digo, de otras acciones del partido anteriores. Y así se fue expresando de forma negativa de un montón de cosas que ahorita les platico. Pero en su momento todo se enfocó hacia ese penal, porque obviamente ese penal nos dio el triunfo. Íbamos perdiendo y los últimos dos minutos en los partidos de la Kings son gol doble. Entonces íbamos 4 a 3. Lucharon con todos mis jugadores. También les hicieron una cantidad de faltas que no se cobraron. Siempre pasa en el arbitraje, en todos los arbitrajes del mundo. No sé por qué sucede así, pero pues se dice por ahí que es un mal necesario. Siempre va a pasar. Y después de que le habían hecho muchas faltas a nuestro centro delantero, a Valadez, de nueva cuenta, fiel a su estilo, le echan el balón y aguanta. Tiene un físico muy cabrón Valadez y lo sabe, y sabe usarlo. Entonces se da la vuelta y cubriendo el balón muy cabrón, el defensa de Wescol no lo puede ni tocar. No puede llegar al balón nunca por la técnica que tiene mi delantero. Y entonces en la frustración, el güey le trepa el brazo izquierdo en el hombro y con el derecho le mete un jalón de camiseta y termina tirándolo sin tocar el balón nunca, además. Y la consecuencia fue que se dio un penal y nuestro jugador 12, el buen Mauricio Huitrón, sentenció, la tiró, la cobró y la metió. Con eso ganamos y se hizo el traca-traca. De entrada, se los dije en historias. Una de las tantas diferencias de la Kingsley con otras ligas, profesionales y no profesionales, es que los narradores se están escuchando, los cronistas deportivos se están escuchando mientras van contando las acciones, como parte del ambiente que se le da a la arena en este caso, con la gente que está presente en las gradas y con los jugadores que están ahí echando patadas. El punto es que, paréntesis, porque no pasa en el fútbol tradicional, por la misma razón que no pasan las repeticiones. Si ustedes han ido al Estadio Azteca o a cualquier estadio, cuando hay una jugada polémica, no ponen la repetición en las pantallas gigantes del estadio. Ponen otras repeticiones o ponen otras tomas, pero en específico, si hay una jugada dudosa donde hubo tal vez una tarjeta roja o tal vez un gol anulado o algo así, no la repiten para no hacer un desmadre dentro del estadio, para no hacer un desmadre con los jugadores y con los aficionados. Ya existe el VAR, eso es como una oficinita donde hay un chingo de monitores y ahí están otros árbitros checando si las jugadas son válidas o no y ya le dicen por intercomunicador si tomó bien la decisión del árbitro o no. El punto es que por eso no se escucha. Y aquí, a favor del espectáculo, se estableció esa modalidad. Y aquí es donde está uno de los elementos de este tsunami de pedos que hubo. Los casters, o sea, los narradores, empiezan a decir que era un robo, que había sido beneficiado el peluche Caligari. Hoy, peluche Caligari ha sido favorecido del árbitro. El primero penal, a mí me parece que ha sido favorecido. No era penal absolutamente. Hoy, hoy peluche Caligari se ha visto beneficiado. Dos penales, uno que erró, que tapó, daba. Y ahora este. Que no era penal y que jamás lo tocaba. O sea, una cantidad de irresponsabilidad en las palabras de estos güeyes, muy cabrona. Creo que soy un poco injusto decir estos güeyes porque creo que es específicamente una persona. De las dos o tres voces que creo que estaban ahí en la cabina. Solamente hubo una persona. No digo su nombre ni apellido, no por desdén, sino porque no los conozco. Pero, digamos, hablemos en individual. Este cuate ha priorizado, junto con sus compañeros, el estilo por encima de la ética y de la responsabilidad. El estilo lo están haciendo muy bien. Creo que son muy buenos narradores todos. Las voces masculinas y femeninas que salen ahí están muy cabrones. Lo han hecho muy bien durante todos los partidos, casi, prácticamente. Pero ahora pasó esto puntualmente e inclusive lo platicé con el chícharo, que ni siquiera tenía que ver con esto, ¿no? Con un montón de presidentes. Estábamos impresionados de la cantidad de veces que dijo el güey que no era penal y que estaba siendo favorecido el peluche Caligari por parte del arbitraje o de la liga o cosas así. Y entonces, ¿qué pasó? Pues eso se escuchó en el estadio, en la arena. Y entonces, los jugadores de West Santos, enojados porque les arrebatan el triunfo, porque se los quitan en el último segundo y porque ya se veían que habían ganado el partido por fin, pues empiezan a prenderse y se empiezan a enojar cada vez más cabrón. La gente también, los pocos aficionados que estaban ahí de West Santos, también encabronadísimos. Y entonces se prendió el ambiente de una manera muy fea. Entonces, de manera negativa, esto se empieza a prender. Muy cabrón. Hay que decirlo con todas sus letras, y estoy siendo súper descriptivo, los jugadores de West Santos fueron a provocar a mis jugadores. Obviamente, mis jugadores no son una santa palomita y respondieron y tuvieron sus consecuencias, porque pues así son las reglas. Aquí no importa, como si fuéramos niños chiquitos de él empezó, mamá. No importa. Si alguien empieza y el otro le sigue, los dos los castigan a veces prácticamente de la misma forma. El punto es que los jugadores de West Santos estaban metiéndose una y otra vez ahí con la banca, con Ángel Reina, con el resto de los jugadores. Y ahí está, o sea, no estoy inventando físicamente. Hay dos bancas donde están los suplentes y los entrenadores de cada equipo. Y entonces todos estaban aquí encima de nosotros, güey. Entonces empezaron a agredir verbalmente a los jugadores. Y de lo verbal pasó también un poco a lo físico y empezó una bola de empujones por todas partes y se hizo un desmadre. Terminaron expulsados dos jugadores y uno del cuerpo técnico de West Santos. Y lo mismo para nosotros, dos jugadores y alguien del staff. Los árbitros y los organizadores, como sea, trataron de parar el pleito. Yo creo que lo hicieron muy mal, pero le echaron muchas ganas. Vean al árbitro, güey. Tratando de parar a uno de nuestros utileros, a uno de nuestro staff, metiéndole un pinche galón en la camisa. No estoy diciendo que lo haya provocado, que haya sido una grosería, pero no son las formas, ¿no? O sea, se ve fatal, güey. Metiéndole un jalonzote a la camiseta de Mr. Robert Mitsuko, que además es una leyenda, no se le toca. Mr. Mitsuko estaba prendidísimo, estaba muy encabronado y yo no estaba en la cancha, pero me dicen que dijo muchas groserías. Entonces estaba muy prendido y lo trató de jalar uno de los árbitros y lo calmaron. No pasó a mayores, todo quedó en una cuestión verbal, pero sí fue muy evidente, fue detectado y fue reportado como uno de los que respondió a los insultos de los rivales. Entonces, con esto les digo que se hizo un desmadre y empezó a sacar tarjetas a lo tonto el árbitro. Esa de Mitsuko está totalmente justificada y bien, pues, ni modo, güey. La cagó y se le castiga. Pero de repente le saca tarjeta a mi defensa central, la Corona. Cuando Corona está tratando de parar el pedo, obviamente gritando así, ya, cabrón, no sé qué. Llega un cabrón, güey, y le mete un empellón, le mete un empujón ahí entre pecho y cabeza y ese güey creo que ni siquiera lo expulsaron. Y ese es el que estaba más prendido de todos. Uno de los que tiene ahí casaca, si lo pueden ver, uno de los rivales, estaba súper agresivo y empezaron a golpear por todas partes. Así, güey. Muy cholo el pedo, güey. Acá, tirando barrio, güey. O sea, qué pedo, cabrón. Estamos en una liga familiar. Hay un chico de chavitos, güey. Están mis hijos de entrada. O sea, mis hijos X. Sí, ahí están, güey. Yo los defiendo. Pero están los hijos de todo mundo, de todos los jugadores y de todos los presidentes. Y es una liga súper familiar y se ponen a hacer eso, güey. Te la tragas, cabrón. Ya perdiste, pero obviamente con todo el ambiente que existía alrededor de con todo lo que dijo este narrador, se fue contagiando absolutamente todo. Hablando del narrador, cuando tienes un micrófono tienes la responsabilidad de cuidar lo que dices. Porque tienes la libertad de decir lo que tú quieras, pero a veces se confunde o puedes llegar hasta el libertinaje. Y entonces, el hecho de tú estar acusando en vivo de que somos favorecidos, le estás dando en la madre al espectáculo. Le estás dando, le estás incendiando y estás convirtiendo el espectáculo en un show lamentable. Porque entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes son corruptos? ¿Nosotros, Peluche Caligari? ¿La liga? ¿Los árbitros que dependen de la liga y son contratados por la liga? ¿O quiénes son los corruptos? Todas esas personas te dieron trabajo a ti y tú te estás cagando en ellos. Tú los estás acusando a nosotros y a ellos de corrupción. Sin ningún argumento, sin ninguna prueba. Pasaste una y otra frontera sin ser consciente, tal vez, primero dando tu opinión acerca de si es o no penal y después haciendo juicios sobre si nos favorecieron a nosotros como equipo. Entonces, estuvo de la chingada porque, además, no sé qué viste. No sé si no viste el recargón ni el jalón. X, si en tu vida has jugado fútbol, wey, y te lo has pasado nada más dando de gritos, no sabes que eso te lo enseñan en la primaria. Cualquier wey que se le encima a un cabrón y lo jala de la camiseta dentro del área es penal. Siempre ha sido así. No hay penales chiquitos y grandotes. Es penal, cabrón. Si no tienes el criterio y no sabes jugar fútbol, cállate el hocico, cabrón. No empieces a encender a todo mundo. No empieces a señalar con el dedo y a chingar a los demás. Eso provocó y ahí están las consecuencias. Una cosa es meterle emoción, una cosa es mostrar la pasión que se tiene por el fútbol, por la afición que está ahí apoyando, las referencias que nosotros vamos poniendo. X, eso no son juicios, eso es una narración, estás haciendo crónica de lo que está sucediendo. De eso, a ponerte de juez y de acusar sin pruebas, de huevos, en vivo, en toda la arena y todas las milas de personas que te están escuchando, ahí está la consecuencia. Entonces, fue parte de lo que se fue dando. Todas esas tarjetas que empezaron a sacar a diestra y siniestra, lo platiqué ya con la directiva y lo diría en el tercer tiempo. Tercer tiempo es el programa especial post jornada, o sea, se hacen los lunes a las 3 y media hora de México. Se los dije y lo platicaré con ellos. El hecho de que existan dos jornadas doble hace que los tiempos de reacción sean muy cortos. Entonces, mis tarjetas rojas de este primer partido del sábado afectan directamente a mi domingo. Entonces, yo no pude jugar ni con mi delantero que es además nuestro portero suplente Dustin que estuvo en el primer partido ni tampoco con mi defensa central titular. No pude jugar con ellos porque fueron expulsados. De entrada, no encontré una sola toma en donde Dustin haya hecho algo más que tratar de calmar. Me puedo no equivocar pero no encontré y le rasqué para tener argumentos que decirles. Y dentro de ese análisis, como se los dije, está el madrazo que le meten a Corona. O sea, no solamente él no hizo nada sino además le pegan a él. Ese tipo de cosas. Si los expulsaron, nosotros en una jornada normal que se juegue de domingo a domingo tenemos cierto tiempo para meter la apelación, la queja y tratar de decir oye, mira cómo pasaron las acciones. Él no hizo nada. A él lo agredieron entonces no me lo suspendas un partido. Pero, ¿qué pasa aquí? Como se jugaba sábado y domingo por los huevos de la liga dice expulsado y castigado un partido. A ver, cabrón, aquí te estoy enseñando que no lo pude castigar porque él no hizo nada y le estén pegando. Eso no se pudo. No se pudo hacer. Entonces se chingó. Quien haya sido expulsado el sábado no había ninguna forma de apelar la decisión de los árbitros. Entonces mi propuesta va a ser que se haga retroactivo. Que cuando se juegue sábado y domingo los expulsados no cumplan su sanción de expulsión a menos que sea muy evidente que hay de faltas a faltas o de cosas a cosas. Que no cumplan su sanción de castigo sino hasta los partidos siguientes que se haga retroactivo. Y lo vas a echar uno, dos o tres o cuatro partidos pues que sean los siguientes después de que haya un tiempo de apelación un tiempo de análisis o que se pongan a chambear en la noche porque ustedes decidieron ustedes liga decidieron poner sábado y domingo que porque el rating y la chingada pues ni pedo cabrón no trabajaste el miércoles pues trabaja toda la noche así de sencillo. Trabajas absolutamente toda la noche para ver las quejas y para ver las propuestas y para tomar una decisión y entonces seguir con la jornada al siguiente día así de sencillo así tendría que ser porque nosotros no pedimos jugar dos días seguidos así como se la bancan y se chingan los futbolistas en estarse rompiendo la madre dos días seguidos sin siquiera un día de recuperación pues nos chingamos todos ¿no? Se hizo ese desmadre yo cuando vi que se armaron ahí los empujones mi hermano y yo tratamos de llegar ahí a ver qué pedo pero vamos de aquí a que sales de la cabina para llegar a la cancha estamos en la cabina de presidentes para llegar a la cancha tenemos que salirnos de la cabina que implica salirnos de la arena salirnos de la cancha completamente darle la vuelta por las vallas librar las fotos y las solicitudes de la gente que nos va pasando además de ser juzgados como mamones porque no nos estamos parando tenemos que llegar hacia la otra esquina donde podemos ingresar a la cancha y después ya correr hasta donde estaban entonces bueno de acá que llegamos ya se había acabado el desmadre ¿no? ya no nos habían invitado a la fiesta ya habían sacado a los jugadores el entrenador de ellos estaba expulsado y entró a la cancha de nueva cuenta no tendría por qué haber entrado otra vez a la cancha así de sencillo si estás expulsado desde antes porque lo expulsaron desde antes entonces el entrenador no tenía por qué entrar de nueva cuenta no se te debió de haber permitido y entonces pues entonces cada quien hace lo que quiere porque si cuando se trata a nosotros nos han perjudicado muchas veces cuando se trata de castigarnos a nosotros si van sobre el reglamento y cuando vaya acá todo el mundo quiere que usemos nuestro criterio para decir ya cada quien que se vaya con su golpe pues que chingones güey después de eso vino una serie de videos de historias y demás de huesco el de transmisiones donde se quejó de un chingo de cosas apelaba que había un montón de faltas que no le marcaron y decisiones arbitrales que no iban hay un chingo de injusticias que se van dando y bueno al final nosotros ganamos y los errores que ya hayan pasado en el partido pues ya te los vas asimilando obviamente porque al final se hace justicia divina y terminamos ganando pero si se cajan de injusticias o sea podemos desmenuzar todo el partido y hay un chingo de injusticias efectivamente para los dos lados entonces huesco primero empezó a decir que no era penal y después dijo que sí y ya después empezó a meter otras cosas que tampoco ayudan al ambiente de la liga empezó a meter temas de xenofobia que es la xenofobia básicamente odiar tirarle el mal pedo a personas de otra nacionalidad por el hecho de ser de otro país y entonces cuando empieza a decir que es una liga mexicana y que evidentemente quieren favorecer a los mexicanos pues se le olvidó a huesco que prácticamente todo su staff es mexicano y de sus 12 o 13 jugadores 10 son mexicanos y es el caso de huesco y de todos los equipos porque aquí se hizo el draft y aquí se le da un chingo de chamba y oportunidad a todo mundo y el 80 o 90% de los jugadores que están en esta liga son mexicanos lo único colombiano que tiene huesco son sus presidentes así así de sencillo ni sus uniformes ni sus jugadores ni su agua ni su comida nada es colombiano todo es mexicano aquí no se trata de meterle nacionalidades porque no viene al caso ahorita les platico del otro partido pero persas que son peruanos o sea nada más su presidente y dos o tres jugadores máximos eran peruanos y me fui muy alto los demás son mexicanos pues nos ganan nos ganan cabrón nos chingamos y les tocó a ellos e hicieron su estrategia y nos ganaron y son peruanos no son mexicanos si ese es el argumento otro argumento que dijo Huesco es que está una casa de apuestas metida en la liga de cómo funciona una liga mexicana que está en este momento patrocinada por una página de apuestas que apenas está empezando sino que como yo sé cosas que ustedes no saben es muy complicado para mí Sportium es la casa oficial de apuestas de la Kings League y entonces el argumento de Huesco era que como nosotros siempre somos favoritos Peluche Caligari esto no es esto no es una opinión mía no es como que yo esté presumiendo hay una estadística y entonces somos favoritos siempre para ganar y entonces quiere decir si le apuestas al favorito no vas a ganar tanto dinero si gana si gana el favorito no vas a ganar tanto como si le apostaras a los que no son favoritos a los que están en la tabla de abajo porque si uno de estos de abajo nos gana el que le haya apostado a los de abajo va a tener mucho más dinero que si le hubiera apostado al obvio entonces como nosotros si vamos a perder el argumento de Huesco es la casa de apuestas va a tener que pagar un chingo de dinero para los que le apostaron a Hues Santos y entonces empezó otra vez a acusar de corrupción tanto a la liga como uno de los patrocinadores oficiales de la Kings League que hay que decirlo los patrocinadores no están ahí nada más para salir en la foto sino ellos pagan todo lo que se construyó todas las transmisiones todos los camarógrafos todos los sean más buenos o malos ellos otro pedo todos los árbitros todo eso es pagado por McDonald's por Bimbo por Sportium por esos patrocinadores está pagándose parte de la liga entonces se pone a acusarlos de eso pero que pasa al siguiente día el domingo se enfrentó Peluche Caligari contra Persas Peluche Caligari que estaba en primer lugar contra Persas que estaba en el último lugar las casas de apuestas eran obviamente va a ganar el Peluche Caligari si le apuestas aquí vas a ganar tanto poquito si le apuestas a Persas vas a ganar un chingo y entonces que pasaría con la lógica de Huesco pues entonces que no gane Persas vamos a ayudarle a Peluche Caligari porque si no vamos a tener que pagar un chingo de dinero a todos los de Persas y la casa pierde pero adivinen que pasó es fútbol y ahí está no me gustó como jugó Persas pero hicieron su estrategia y nos ganaron bien nos ganaron legal con todo lo futbolero que pudieron hacer sin propuesta defensivos etcétera no hay pedo eso es legal eso está bien así lo plantearon y le salió y entonces seguramente la casa de apuestas no hizo mucho dinero en ese partido y pues valió madre entonces ahí está el argumento tirado al siguiente día para Huesco empezó a decir que se quería salir de la liga que no quería presentarse y además y que sus jugadores están muy tristes si los jugadores están tristes desde hace mucho lo han puesto en redes sociales acerca de la ausencia de los presidentes o sea es un tema que se trae arrastrando desde hace semanas perdieron con nosotros el sábado y el domingo también perdieron entonces no sé es un tema no sé si nada más futbolístico o que tenga que ver ya con lo psicológico con todo lo que han estado pasando de ese equipo dentro y fuera del campo que muchas cosas no tienen nada que ver la liga sino ellos como organizándose y demás a favor de Huesco hay que decirlos o sea este brother igual que todos los demás tiene la responsabilidad de conectarse y ya ponerles entrenador hasta ahí llega la responsabilidad de un presidente ya si el presidente de cualquier equipo consigue patrocinadores consigue canchas para entrenar consigue un cuerpo técnico más amplio para que les dé estrategias y para que los entrene si les da tenis o si les da para el transporte o si les da para las comidas todo eso no es responsabilidad del presidente los que lo estamos haciendo es porque queremos a nuestros jugadores porque estamos metidos en este barco y queremos que todo el mundo se sienta incluido y se sienta chido pero no es a huevo no es una obligación eso es el reglamento así entramos todos con esa serie de reglas y así se les explicó a los jugadores cuando firmaron con la liga porque a los jugadores a los 10 jugadores del draft les paga directamente la liga y ellos hicieron el contrato y firmaron el contrato con la liga no con nosotros entonces el hecho irónicamente de ser un presidente bueno o un presidente malo ante los ojos de los jugadores o de la afición pues no aplica es bien cruel pero esas son las cosas y se los digo abiertamente porque además yo no me pongo el saco pues porque nos llevamos cabrón mi cardán y yo con nuestros jugadores y siempre los tratamos de apapachar en la medida de lo posible y está poca madre el ambiente que se ha hecho pero vemos como se le están pasando mal a algunos entonces pues bueno yo como tercer persona se los digo a todos los jugadores si ustedes quieren exigirle algo a su presidente pueden hacerlo pero ningún presidente tiene la responsabilidad de hacerlo ninguno tiene la obligación de darles lo que otros presidentes les damos a nuestros jugadores no tienen la responsabilidad y luego pasó lo de la Jun la Jun la Jun nos compartió ahí unas capturas de pantalla y también las puso en redes sociales pues mostrando las amenazas que había recibido amenazas de muerte así de sencillo le llegaron whatsapps de un montón de números de Colombia parte de la consecuencia de todo lo que está pasando si bien es cierto lo argumentó Wescol que él no puede controlar a los miles o millones de seguidores que tiene porque no sabe quiénes son todos y él no puede estarle diciendo a alguien que haga o no haga tal o cual cosa eso es una verdad eso es una verdad pero todo el ambiente todos los elementos que les he dicho aportan para que algunas personas consiguieran el teléfono de Miguel a Jun y le empezaran a mandar esos mensajes que también le dan la madre a todo este ambiente de la liga entonces está fatal si está muy pinche que haya pasado estas cosas la Jun lo puso y entonces Wescol ahora se enojó porque lo está exhibiendo y está como responsabilizando a Wescol de las acciones de otras personas entonces pues bueno ahí están los argumentos si es una consecuencia si Wescol no controla a las personas pero todos los elementos que fueron pasando alrededor de esta jornada contribuyen a que esto se vaya viciando cabrón estuvo pinche pero lo más lo más pinche del partido fue el penal de Cristiano de Cristiano Donaldo se aventó su rabona estuvo practicando no es como que se le haya ocurrido por ahí también hubo dos o tres mamadores que empezaron a decir que irresponsabilidad no sé qué es show cabrón que irresponsabilidad que irresponsabilidad todo que irresponsabilidad que Yolo haya salido con un alien con su correa pero metió el penal ya chingó wey entonces no es irresponsable Yolo porque la metió qué irresponsable Mercedes Roa que llega y empieza a dominar el balón la pone y la caga qué irresponsabilidad por farola porque la cagó nada más lo mismo pueden decir de mí wey meterme a cobrar penales con máscara qué irresponsabilidad es show carajo y entonces ya sabía mi equipo completo que mi carnal iba a cobrar así wey en esta ocasión así lo practicó y así lo intentó y pues el pinche portero se la adivinó así de sencillo tiene tres amplias opciones irse a la derecha o a la izquierda o quedarse en el centro se fue a donde le dijeron o donde él intuyó y pues se la echó mi carnal a las manos entonces eso nos sirvió para seguir echando desmadre y para los siguientes penales que según este Cristiano Ronaldo quería cobrarlos nosotros lo calmábamos y decían no digas pendejada este estuvo muy cagado pues ya como se los dije se trata de hacer show se trata de pasárnosla bien y eso es lo que estamos haciendo perdimos ese sábado con sabores agridulces y también el domingo tuvimos sabores agridulces nos pusimos de acuerdo y queríamos darles a la afición por esos momentos súper épicos que estamos tratando de formar y todos salimos con máscaras del escorpión estuvo poca madre tomamos la foto del recuerdo calentamos echamos un peluche en el estuche estuvo bien chingón esa parte visual y los persas pues ahí estaban literalmente persas no tenían nada que perder tenían todo por ganar y como últimos de la tabla lo dijimos en el promo ese partido nada más iba a servir para recuperar fuerzas pues nada más para eso porque no ganamos aquí también salió una propuesta que los que han jugado FUT7 amigos amigos del mundo amigos de México todos los que hemos jugado FUT7 estamos de acuerdo que después de un equipo cometer 7 faltas es penal gracias por darme la razón pues bueno resulta que en la Kings League no y saben cuál es la consecuencia miren nada más las estadísticas 12 faltas de persas contra 2 de peluche caligari sin mala leche y sin ser hijos de puta wey sin ganas de chingarse a un compañero de trabajo se la pasó haciendo faltas se la pasó haciendo tiempo se la pasó con una defensiva que por lo general se juega con dos defensas el de FUT7 pues aquí metieron cuatro y hasta cinco se le echaban un cabrón que era muy bueno y que metía unos pinches trallazos wey y con eso la hicieron como se los dije todas estas cosas para mi forma de ver el fútbol son negativas que te tires atrás que no propongas que nada más te defiendas que estás haciendo faltas una y otra vez que tantito te caes y te quedas ahí tirado para hacer tiempo para comerte el tiempo pues bueno son marrullerías y está de la chingada jugar así pero es legal no estoy diciendo que haya sido injusto o que nos hayan robado nada no hay ninguna queja de nuestra parte a decir que el equipo nos robó no incluso nos cayeron bien fueron buenos competidores fueron leales no hicieron una cosa que nosotros nos prendieron nos encabronaba nosotros peluche Caligari propusimos el partido fuimos hacia adelante también me parece muy injusto cuando la gente de repente dice ay es que se confiaron donde quedan los últimos no güey no nos confiamos no se imaginan como sudan la camiseta y como se rompen la madre de mi equipo tan cabroncísimos y le echan todo pero la suerte no estuvo tampoco de nuestro lado hubo un tiro de mi delantero de Gabo que le pega y empieza a recorrer toda la línea y no se mete también es fútbol lo sabemos los que hemos jugado hay veces que no mereces ganar y ganas hay veces que no mereces perder y pierde porque hay muchas circunstancias que suceden en el campo pero se rompieron la madre no tuvieron la agudeza la certeza la habilidad no se como llamarlo que elemento faltó para romper el candado para romper esa barrera de tantos defensas en el área de tanta gente defendiéndose así estuvo al final íbamos 5-3 y con un solo gol con este rollo del gol doble hubiéramos empatado y llevado el partido a shootouts pues también hubiera sido fatal porque pues deberíamos de haber ganado en tiempo regular pero no pasó y no pasa nada nadie nos robó no nos vamos a tirar al piso en ese domingo me tocaba tirar penal entonces pues ahí salir al campo el portero los dos porteros parte del cuerpo técnico se tomaron hasta fotos conmigo buen pedo los güeyes me cayeron bien y se querían meter conmigo un par de jugadores para darme en la madre psicológicamente ¡JA! desayuno como y seno haters perros lo que me digan para amedrentarme ¡JA! puse el balón otra vez estuve practicando y estuvo poca madre porque a la hora de colocar el balón estoy pensando dónde le voy a pegar cómo le voy a pegar y me llega ese chispazo chido de claridad de saber hacia dónde y cómo le voy a pegar le metí un chingazo güey güey la neta con las vegué con parte interna pero un putacito así hasta va girando el pinche balón se mete ahí junto al el poste al final cuando ya me voy a la cabina pasé con el portero ya y le chequé la mano le digo ¿qué pasó güey? porque me estaba jode jode ya sé qué me decía yo hacía como que no lo escuchaba y me ponía a platicar con la cámara y demás pero no sé qué me quería decir obviamente me quería desconcentrar pero pues no caí en el juego y ya le digo ¿qué pasó güey? me dicen no pues le pegaste muy bien güey ah bueno chido gracias y ya el festejo como se los dije la vez pasada que cobré como mi mismo o sea sin máscara festejé nada más como de energía y de puro pinche amor sin pensar en el show pero ahora de repente alguien me lo comentó oye y el festejo no buscaste hacer algo especial dije sí es cierto la vez pasada era muy evidente que si estaba ahí en chicharito pues hacer alguna cosa así ¿no? pero aquí pues bueno Andrés Sein nunca jugó fútbol entonces de hecho ni siquiera quiso tirar penal de presidente y entonces pues no había mucho de dónde rascarle pero me surgió ahí la idea de güey festejar con la afición la afición es una de las más entregadas de todo la Kings League siempre se agotan nuestros boletos primero que cualquiera entonces ya me puse allá como como Dios güey y quedó obviamente yo me lo imaginé en la cabeza de cómo podría ser si me paraba ahí en la publicidad y abría los brazos así como como pinche mesías y yo pensé que a lo mejor me iban a abrazar o que me iban a jalonear no sé no sabía qué iba a pasar pero qué foto güey de nada cabrón güey quedó bien chingona la foto quedó increíble toda la gente un bebé me mandaba otra chava así admirándome diciendo a la gente te ve con ojos de amor otros tomando fotos había un par de aficionados del escorpión dorado atrás con sus máscaras del escorpión no mames o sea fue un gran momento una gran foto donde están un chingo de aficionados me pude ir para el otro lado de la portería o para el otro lado del campo pero ahí es donde me nació ir y estuvo de huevos me la pasé cabrón en ese momento y después ya fui a festejar con mi familia y fui a festejar con el resto de los jugadores y ya pues estuvo muy chingón estuvo muy tenso y bueno ya lo demás es historia ya se los dije pero pues fue el fin de semana de reivindicación para todos por ejemplo para Olimpo por ejemplo para los aliens y por ejemplo para Persas que los tres equipos tres de los equipos que no se les ha dado los resultados que han estado pierde y pierde partidos pues justamente este pinche fin de semana se les ocurrió ganar entonces ¿qué sucedió? que los de abajo subieron algunos peldaños y se están ahí dando de madrazos con los mediatableros entonces ahí se están tratando de romper la madre entre ellos mientras que los que estábamos invictos que éramos Titani Peluche Caligari hicimos prácticamente lo mismo en el fin de semana ganamos el sábado y perdimos el domingo entonces la tabla queda igual por diferencia de goles porque somos una pinche máquina de hacer goles somos los que más goles hemos hecho en toda la liga estamos en primer lugar por diferencia de goles somos líderes generales de todo el torneo y entonces pues bueno seguimos siendo cabeza y lidereando está chingón y está padre porque pues también un partido y una falla no te define no te define eso te define qué tan rápido te levantas de tus fracasos y qué tanta mentalidad tienes para ir a intentarlo de nuevo y romperla una y otra vez así que nosotros estamos en eso y vamos justamente a eso y adivinen contra quién nos toca el próximo domingo Titán duelo de líderes duelo de leyendas de internet ya saben que yo empecé en este de los medios de comunicación hace ya un rato totote y mi carnal fue la punta de lanza para todo el internet pero cuando mi hermano estaba lidereando todos los números de internet en algún momento el único que de repente llegó para dar batalla fue Germán entonces también es un pionero es una de las leyendas de todo el internet y va a ver justamente ahora sí batalla de semidioses el próximo domingo contra Titán también cerramos el partido o sea vamos a las 8 de la noche para que se pongan atentos siempre sacan a la venta los boletos los lunes en la nochecita en la tarde noche para que estén atentos al programa del tercer tiempo porque ahí avisan y entonces es donde ustedes pueden hacer esa compra para que no se queden fuera porque si me han estado pregunta y pregunta no sé por qué porque se dice por todas partes ahí en la página de la Kings League es donde pueden encontrar y pueden comprar sus boletos ok ese fue mi fin de semana futbolero ese fue mi fin de semana súper intenso al mismo tiempo que estoy grabando el círculo del 1% con grabaciones acá súper extenuantes al mismo tiempo estoy viviendo todo esto de la Kings League por ahí dijeron es que va a descuidar tal que no me conocen tienen años conociéndome ya saben que estoy en todas partes porque me encanta compartir entretenimiento con todos ustedes y así es como lo hemos hecho por mucho tiempo espero que les esté gustando la Kings y vamos a enseñar aproximadamente el programa que estamos preparando también para ustedes yo soy Alex Montiel gracias por seguirme gracias por darle like gracias por seguir a todas las cuentas del peluche Caligari y por permitirnos llegar casi casi a ver quiero ver si ya ya llegamos a 3 millones o no 2 millones 997 mil 649 ya carajo suscríbanse y no se hagan tontos porque según las estadísticas la gran mayoría de las personas que están viendo este video no están suscritas entonces háganlo nada de respuesta así pásenla chido y nos vemos en el cine y en la cancha también bye ¡Ay! ¡Gracias!